Un total de 8 maquinarias pesadas se mantienen operativas en la limpieza de cauce de una extensión de 9 kilómetros del río Chancay en Guaral, el mismo que fue supervisado por el director regional de agricultura ingeniero Luis Jiménez Sánchez. Frente a la preocupación del gobernador regional Nelson Chuymejía por la presencia de lluvias en la parte alta, se trabajará en puntos vulnerables a doble turno hasta la medianoche, por lo que se instalarán luminarias para acelerar las faenas de prevención. Bueno, como ya están reportándose lluvias en la parte alta, entonces la preocupación del gobernador es que en todas las cuencas, en todos los ríos, esté trabajando la maquinaria. En este río, en Chacayguaral, tenemos el promedio de 9 kilómetros para lo que es limpieza de cauce. Aquí tenemos 5 puntos donde trabajar, tenemos en donde Caki, tenemos en los tres puentes, Palpa, Guaral, acá Chancay, tenemos la Bocatoma y la Esperanza. Todos esos puntos críticos suman 9 kilómetros que lo estamos empezando a trabajar. Jiménez Sánchez explicó que la intervención se efectúa en 5 puntos vulnerables situados en los sectores de Caki, Tres Puentes, Puente Chancay, Palpa y Bocatoma la Esperanza. El funcionario regional hizo un llamado a los representantes de la autoridad local del agua para que se apersonen a la cuenca y juntos definir el eje de río y determinar la franja marginal. Con el tiempo, sabemos que estamos contra el tiempo, entonces se está trabajando doble turno, se está haciendo disposición que se trabaje doble turno, que todos los funcionarios de la Dirección Regional de Agricultura y de Transportes estén en alerta permanente y con teléfono se ha encendido las 24 horas. Bueno, aquí van a haber 8 máquinas para los 9 kilómetros. Ahorita tenemos 2 acá, en la parte alta donde la Esperanza tenemos 2 máquinas más, mañana se están completando, según el contratista y según su contrato, el pool de máquinas. Nosotros necesitamos que la autoridad local de aguas esté aquí presente para que nos diga dónde está el eje de río, hasta dónde es la faja marginal y queremos que ellos vengan a supervisarnos. Es necesario la supervisión, porque mañana más tarde terminamos la obra y después van a decir no, se hizo menos meta o se hizo más o ya lo llevó el río o estaba mal hecha la obra. Es necesario que la autoridad, ellos son los normativos, que vengan, no vengan solamente acá a Chancay Guaral, que vayan a Pativilca, que vayan a Supe y si las obras están haciéndose mal hechas, que nos diga para que nosotros corregir. Por otro lado, sostuvo que se ha dispuesto el inicio de la distribución del pool de potentes unidades a las 9 provincias del ámbito regional para actuar en caso ocurra una emergencia.